Y en otras noticias también tenemos el homicidio, un doble homicidio que se registró en la comuna 18 en la zona de ladera de la ciudad. Según las versiones de los testigos, uno de las víctimas es una persona que era conductor de una bala, es un transporte informal aquí en la ciudad. Llegó un hombre, le propinó varios impactos de bala y luego huyó en motocicleta. El otro hecho se presentó a tan solo cinco cuadras del hospital Mario Correa. La víctima también recibió impactos de bala y fue llevada hasta el centro asistencial, inicialmente para los primeros auxilios, pero debido a su gravedad fue trasladado a la clínica Valle del Lili, donde falleció. Las autoridades han dicho que están investigando los dos crímenes. En la información, desde Cali, Alejandra Ospina Arteaga, Noticias Caracol.